Y lo que ha intentado el gobierno de México a toda costa, la Fiscalía General de la República, la anticorrupción, es esconder el expediente de Pío López Obrador, no avanzar en las investigaciones. ¿Por qué? Porque todos sabemos de dónde viene ese dinero. Es dinero corrupto que llegó a las manos de López Obrador, que manchó de corrupción las manos de López Obrador. Y las manchó durante muchos años. El presidente no ha podido explicar de qué vivió los 13 años entre que fue jefe de gobierno y presidente de la República. 13 años en los que no pagó impuestos y no reportó ingresos. Pero eso sí, iría a todo dar. No sería lo de los hijos.